De lo que te has perdido la noche de anoche Por no estar conmigo, de lo que te has perdido Yo con tanto fuego y tú pasando frío De lo que te has perdido la noche de anoche Por no estar conmigo, de lo que te has perdido Yo con tanto fuego y tú pasando frío Romántico, anoche me sentí romántico No sé si fue el brillo de la luna O el disco de Roberto Carlos Romántico, sintiendo como si volara Y hasta llegando a imaginarme Tu carita sobre mi almohada De lo que te has perdido la noche de anoche Por no estar conmigo De lo que te has perdido Yo con tanto fuego y tú pasando frío De lo que te has perdido la noche de anoche Por no estar conmigo De lo que te has perdido Yo con tanto fuego y tú pasando frío Romántico, anoche me sentí romántico Tal vez la soledad del cuarto O el hecho de extrañarte tanto Romántico, queriendo sentirte a mi lado Besarte mil veces los labios Sintiéndonos enamorados Besarte mil veces los labios 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 De lo que te has perdido la noche de anoche por no estar conmigo De lo que te has perdido yo con tanto fuego y tú pasando frío